¡Hola comunidad de YouTube! ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso con un vídeo más por y para ustedes en este canal de YouTube tan bonito que tenemos, una comunidad muy preciosa. Acuérdense de darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que sean las mismas personas en ver nuestros vídeos y comentar qué tipo de vídeos quieren por acá. ¡Hola! Estos comentarios sí los leo en serio y los había visto que me estaban diciendo que uno, enséñanos tu joyería, qué charms tienes, qué onda con esto, qué te regalaron cuando fuiste a Tailandia con Pandora, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, como ya lo ven en la sección del vídeo les voy a enseñar mi joyería de Pandora, pero antes de solamente enseñar, les quiero platicar por qué es que yo amo tanto a la marca. Inicialmente ustedes saben que yo sí soy fan y cliente frecuente de esta increíble marca de joyería y ahora de conocer su mensaje que tienen a través del mundo para mí es impresionante porque ya sé cuál es la verdadera magia de Pandora, sus valores, lo que quieren hacer con esto y todo lo que hay detrás de esta marca de joyería. Como ustedes viven en el último vídeo que les enseñé junto a la marca, que fue cuando fui a Tailandia con ellos, les pude platicar un poquito de mi experiencia cuando fui a la fábrica de esta joyería, en donde me enteré que cada pieza de joyería se hace a mano y pasa por la mano de más de 30 personas que viven ahí en Tailandia. Joya por joya se aplica el segurito, el simple rodillo de las pulseras, todo lo hacen a mano. Para mí eso fue impresionante, además de conocer los valores de esta marca que amo tanto, que son We Dream, We Dare, We Care and We Deliver. Obviamente les voy a platicar un poquito de cada uno en un concepto muy rápido, pero de verdad amo, 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 amo esta marca porque de verdad es hermoso, es hermoso lo que quieren hacer. Entonces el primer es We Dream. ¿Qué quiere decir esto? Que todos soñamos siempre en algo. Siempre hemos soñado en a lo mejor cantar, cocinar, crecer, lo que sea, lo que sea, lo que sea y eso mismo hace Pandora. Pandora sueña en cosas inmensas, en llegar a todo el mundo, en llegar a todo tipo de persona. Por eso es que hacen diferentes collares, diferentes pulseras, muchos charms de diferentes cosas. Que de Disney, que de Marvel, que de cocina, que de perritos, que de rock and roll, de música, de absolutamente todo. Y eso para mí es maravilloso. Es una marca inclusiva, que integra a todo el público que quiera una pieza de joyería de alta gama. Pueden acudir a Pandora y conseguirlo a un precio hermoso y obviamente con ese mensaje de soñar. We Dream, We Care. Nos importa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos importa el mensaje que lleve la joyería. Nos importa que la gente sea feliz al utilizar la joyería. Que nos importa que cuando una persona se ponga un areto, un collar, una pulsera, sepa lo que está utilizando y que se sienta una persona soñada y real de otro mundo. Que de verdad disfrute mucho, mucho, mucho. Y que, bueno, sobre todo en ciertos mensajes que si a lo mejor perdiste a tu mami o falleció tu mascota o no has podido viajar a otro país y de repente ya estás en ese país, bueno, puedes conseguir esos pequeños recuerdos y estas pequeñas joyas que pueden tener un mensaje muy grande para ti. Yo tengo muchas cosas de esos referentes a muchos sueños que he cumplido y que Pandora me ha acompañado en eso. Entonces, para mí es impresionante. We Dare, ese es el reto, el valor más como perrón de todos, que es pues el hecho de retos, de retarnos a que siempre hay que evolucionar, a que qué podemos crear, a que cuando menos se lo esperan, Pandora saca una nueva colaboración o una nueva pieza de joyería o simplemente tú poder utilizar toda su joyería de diferentes maneras, excepto brazaletes como lo han visto que yo he utilizado, collares de repente con aretes, aretes unidos con collares, hasta cinturones, te puedes hacer con pulseras unidas, utilizar también varias pulseras en los tobillos y tal. Tú puedes hacer lo que tú quieras, integrarlo en tus vestidos, en tus sacos, en tu blusa el día a diario. Para eso es la marca, para retarte a ti a ser una persona original, a ser una persona única y hacer que esta joyería se integre a tu personalidad, a tu manera de ser y retarte a hacer lo que tú quieras hacer junto a Pandora. Y finalmente, We Deliver, que es pues el hecho de ya llegar, enviar, mandar, que el mensaje, la joyería y todo llegue a tus manos, que entiendas lo que hay detrás de esta joyería, que no es solamente un brazalete que te estás poniendo, sino que es algo emblemático y significativo para ti, tu vida y tu corazón. Entonces, después de yo entender todo esto, creo que ya entienden el hecho de por qué yo amo la marca, estoy muy, 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 muy feliz de que, pues después de ser fan y ser un cliente frecuente, ahora poder ser embajador y parte de la familia de Pandora, entonces para mí es hermoso. Y ya, bueno, ya les di mucho speech, ya ahora sí lo bueno, ya va a llegar para acá, les voy a enseñar un poquito de todo lo que yo tengo en mi familia de Pandora, porque muchas cosas siempre mi mamá las ve, le gustan y pues ni modo, se las tengo que dar a la Susie, pero hay muchas cosas con las que yo me quedo simplemente porque me gustan o porque de hecho sí las utilizo del día a diario, ahorita no me he puesto nada porque me las quiero poner con ustedes. La primera pulserita que les voy a enseñar es esta, que es una pulserita roja para la protección, para el mal de ojo, de seguridad y todo. Aquí la tengo siempre. Esta me la dieron de hecho en Tailandia y me gustó mucho, entonces pues también tiene ese como recordito de que pues llegué al otro lado del mundo, 22 horas de vuelo y valió la pena. Entonces, yo creo que voy a empezar primero con el joyero que tiene menos cosas, que tiene como un poquito, tiene cosas bonitas, pero no son todas. O sea, aquí es como un joyero que tiene solamente mis collares, porque no me copiaron ya en el otro. Tiene aquí un autógrafo porque este es el autógrafo y el joyero que me dieron cuando fui al evento donde estuvo Dana Paola, entonces nos lo firmó y pues aquí está, lo tengo, sí lo utilizo. Al abrirlo, pues tengo aquí mis collares. No son todos, son como los más elegantes, los que utilizo por ocasiones especiales. Primero tengo una variedad bastante alta de collares de perlas de Pandora. Estas definitivamente las agarré yo allá en Tailandia para el outfit de la pasarela. Son cinco collares de perlas que me gusta luego combinarlos como cinturón, como varias capas de collar, como un collar sencillo. Entonces aquí están, son las perlas, son hermosas de verdad y mucha gente me las chulea, o sea, son muy, muy, muy lindas. Y después tengo estos tres collares que también utilizo solamente en ocasiones especiales. En primer lugar está este con cinco charms rosas, como pueden ver por aquí. Este pues lo voy a utilizar algún día que vaya todo de negro o en algún brunch, en algún desayuno, alguna cena importante. Siento que se ve bastante lindo como los cinco charms ahí en tono rosa. Tengo por acá otro casi igual, pero este tiene los charms como más plateados, entonces combina un poquito más con todo. Bueno, el color de Pandora es que combina con todo. De hecho, este me lo regalaron allá. Tiene a Baby Yoda, una guacamaya y el símbolo de Pandora, entonces también es como recuerdito de ese gran viaje. Y lo que me gusta mucho de estos collares es que por el tipo de cadena y el brillo se ven muy elegantes y combinan con todo. Y finalmente, este collar sí me atrevo a decir que es mi favorito porque tiene mi charm favorito de Pandora, que es el guante de Thanos de la colección de Pandora con Marvel. Tiene la cadena así larga, entonces pues me gusta luego utilizar como el collar largo, una blusita normal y te pones el collar y ya cambia por completo el outfit. Y como pueden ver, tiene el aro en dorado con tres guantecitos de Thanos. Entonces, eso para mí es hermoso porque amo este charm. Es un charm que me costó mucho trabajo conseguir. Y pues ahora tengo tres. Eso es lo único que hay en mi joyero de autografía. Perdón a la Paola. Les digo, esto es como más por ocasiones muy especiales. Y ahora sí, ahí viene el bueno. Ese es el interesante, está hasta pesadito. En este joyero tengo todo lo que me ha dado la marca, todo lo que yo he comprado, todo lo que hay en el mundo de Papi Kuno. Y lo voy a abrir aquí con ustedes para que entiendan la marca. Cada vez que yo abro este joyero, vean nada más qué belleza. Estas son mis pulseritas que siempre utilizo, que tienen bastantitos charms. No les voy a platicar charm por charm, qué significan, pero más o menos les voy a explicar el tipo de brazalete. Y aquí en esta bolsita está mi collar favorito. Este sí me lo han visto ya muchísimo. Lo utilizo bastante, que de hecho este collar yo lo hice con dos cadenitas y varios de los seguritos que tienen ellos. Que listo, algún té, tres collarcitos. Este es un collar que yo creé, porque les digo, o sea, lo que me gusta mucho de Pandora es que puedes hacer tus mezclas propias. Es vital dos cadenas juntas con estas decoraciones de Pandora y se ve muy lindo. Lo puedes utilizar para un evento formal, para el día diario, para lo que tú quieras y se ve muy lindo. Y aquí lo tengo en su bolsita. Bien, ahora, antes de abrirles el joyero completo, pues les voy a enseñar mis pulseritas que me fascinan. Estas son las que uso literal del día diario porque me gustan mucho. Ay, ¿qué pasa aquí? Estas son las materiales que utilizo el día diario. Primero, esta, porque esta es la más nueva que tengo. Esta me la dieron allá en Tailandia y tiene muchos, muchos, muchos charms. Tiene aquí, por ejemplo, unos significativos de Tailandia, tortuguitas, unos pececitos, avioncito, maletita, hay de todo. Entonces, pues, este es un recorrido hermoso de la marca. Tiene mi charm también súper lindo de un pandita, como pueden ver por aquí. Ahí está el pandita, más o menos se entiende. Y, pues, sí, hay de todo. Me encanta, me fascina. La segunda pulsera que utilizo siempre es la pulsera que tiene todos los charms de la colección de Pandora con Marvel. Hasta la misma pulsera es la de Marvel. Y, pues, aquí tienen a Hulk, el martillo de Thor, Capitán de América, Iron Man, Black Widow, Black Panther, las gemas del infinito y otro guantecito de Thanos. Yo le incluí a esos planetas porque se supone que los vengadores protegen al planeta. Entonces, se entiende, ¿no? Lindo. Y la siguiente pulsera, es mi pulsera favorita. ¿Por qué? Porque es una pulsera que me recuerda a quién soy, de dónde vengo. Es una pulsera literal de mi infancia porque es una pulsera que tiene todo lo de Disney, todo lo de Pixar, todo lo que me gusta. Tengo Stitch, La Bella, La Cabeza del Rey León, Sullivan, Nemo, Woody, Buzz Lightyear, Dumbo, La Casa de Up, Edna Moda, Wally, Vicky Mini, o sea, hay un poco de todo. Hay muchos más charms, pero estos son mis favoritos, estos son los que más me han gustado. Y me gustó mucho porque... No me voy a poner a llorar, no se me cortó la voz. Se me entró. Pero, les decía que por los colores que tiene la pulsera, me combina con todo. Pandora combina con todo. Entonces, pues sí, es una pulsera muy especial para mí y siempre la pido mucho, mucho, O sea, esto lo utilizo literal solamente cuando sé que voy a estar consciente y no me la llevo a la fiesta porque cuando la pierda, me pierdo a mí. Bien, ahora sí, al momento de abrir el mollero que tiene su espejito maravilloso al que te puedes ver qué tan bien se te ve la peguiría o qué tan bonita eres, pues ya aquí está un poquito más de todo. Los anillos, los aretes, accesorios que luego yo pongo en los aretes, en las pulseras y todo. Tengo varias pulseras que no tienen charm porque con ellas hago mis mezclas de pulsera. De hecho, les voy a hacer una mezcla express de una pulsera que les gustó mucho a las personas de Pandora y que también les gustó mucho al público que consta en este brazalete. Este aro un poco más grande y tres aritos de estos que pueden ir en las pulseras, en las aretes y todo. Les digo que lo que es de Pandora es que lo pueden utilizar de dos diferentes maneras. Esto me lo hice como un anillo, brazalete, guante y a la gente le gustó mucho allá. Era lo que más me estaban chuleando cuando fui en Tailandia porque me lo puse y la gente decía wow, ¿cómo hiciste eso? Entonces, literal, primero me apliqué los anillitos, después esta pulsera como de correita me la pasé por las partes de aquí, de estos anillos. Así me lo paso y luego cierro la pulsera por acá atrás. Así, literal, que quede la pulsera ahí colgando y después este brazalete un poco más grande lo vas a pasar por el corazón que tiene aquí colgando y te lo cierras en la muñeca. Y literal, esto fue lo que estuve utilizando allá en Tailandia y a la gente le encantó, le fascinó, se ve diferente, me gustó mucho porque siento que la gente nunca se esperó como utilizar algo así. Ya les he enseñado otro que también me puse del otro lado. Hay de mil maneras en las que puedes utilizar esta joyería. Tengo también este otro brazalete diferente que este fue el Día de las Madres. Se lo iba a dar a mi mamá pero me gustó mucho el corazón rosa entonces me lo quedé. Ni modo, eso sí. Acá tengo uno que Pandora me dio en mi cumpleaños. Este tiene una guitarrita, la coronita de Pandora, mi símbolo zodiacal que es Tauro y una copita para el brindis de cumpleaños. Gracias, española. Acá tengo otra pulsera vacía porque son las que luego les digo que utilizo para hacer mis mezclas de pulsera. Acá hay otra y esta es otra pulsera también muy especial porque es con los personajes de Harry Potter. Aquí están los tres, Hermione, Ron y Harry. Este que es como para soñar o así y el reloj que usa Hermione en la de El prisionero las que van las vueltas y se supone que vuelves al tiempo. Tengo esta pulsera de cadena que me pongo cuando voy en modo Guillermo, es como más masculina y estas otras dos cadenas que luego también me pongo como collar o las junto para hacérmelas un cinturón. Incluso esta delante también me la apliqué de una manera muy diferente que a la gente le gustó que fue ponérmela como de arete a arete y se vea diferente. También te los puedes poner por ejemplo en los lentes que luego de que los lentes últimamente traen como esas cadenitas pues se ve padre que traes tu cadena Pandora. Tengo estas otras pulseras que son un poco más sencillas pero son muy bonitas que son las típicas así que tiene el Pandora en Rose Gold y en plateado porque no alcancé la dorada pero espero próximamente tenerla y pues me gusta porque se pueden ver muy elegantes o sea para un evento o así se ven muy top y finalmente esta otra pulsera que hicimos en una dinámica ahí en Tailandia que era como una pulsera con charms dando tu mensaje al mundo. Creo que no lo había compartido y les voy a decir rápido cuál fue mi mensaje. Primero pues tengo un prendetito aquí porque pues para mí es yo al mundo qué le quiero decir yo al mundo a dónde quiero ir a dónde quiero llegar y tengo aquí primero un Dumbo y un avioncito pero atrás del avión se puede ver como una noche estrellada entonces para mí es referente a que yo de chiquito siempre soñé en poder viajar en poder llegar a grandes lugares en poder ser luz en este mundo de oscuridad entonces por eso agarré una luciérnaga como pueden ver aquí en el tercero y que por más alto que llegues nunca pierdas el piso siempre sé tú mismo sé único entonces por eso tengo aquí el globo que es como la esfera rosa la esfera rosa es referente a mi mamá entonces como que es pues recordar dónde vienes quién eres siempre y así como las flores esta flor que tiene un diamante florece brilla y nunca dejes de ser tú misma muy bien tengo otros otros accesorios que luego pongo en mis pulseritas acá tengo la colección de Pandora Me que agarré por allá en Pandora que tengo como este de fuellito este que dice blessed tengo otros aritos con los guantes de Thanos tengo muchos anillos como pueden ver aquí ahí tengo muchos 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 anillos que luego yo me gusta como mezclar esos de que van hasta abajo luego como en esta parte del dedo en el pulgar en todas partes y pues solamente mis emblemáticos aretes que saben que utilizo el día a diario tengo no tengo tantos porque como que yo me enamoro de un par de aretes y los utilizo siempre ustedes saben que tengo seis hoyitos o no tengo más hoyos pero me refiero a los de las orejas y esos son los que utilizo me los voy a poner aquí con ustedes porque son los que más me gustan pues sí aparte de todo esto en realidad si tengo un poco más de accesorios que luego me gusta poner en mis aretes en mis collares en mi ropa no terminaría si les enseñara como todo eso pero son principalmente como más charms más como seguritos este tengo les digo tengo mucha variedad de anillos y otras cosas de follería que me hicieron falta que pues mi mamá se adueñó que tonto estoy aquí poniéndomelo al azar cuando Pandora te da su pollero con su espejo por algo bueno ya me he puesto mis aretitos estos son los aretes que siempre utilizo y pues prácticamente estas son las cosas que yo tengo este para mí es un sueño tener estas cosas porque yo me acuerdo cuando yo en realidad no tenía mucho dinero yo prefería en los 15 años o cumpleaños de mis amigas comprarles a mis amigas sus brazaletes que yo tener uno yo siempre decía como que yo precisamente voy a tener el mío lleno de charms pero pues siempre cuando cumpleaños mi mejor amiga le daba uno y luego cumpleaños una amiga de un 15 años y tú le llevabas siempre sus joyeritos así de Pandora y pues ahora el hecho de tener un joyero lleno es un sueño hecho realidad es un sueño hecho realidad trabajar con la marca es un sueño hecho realidad haber viajado con ellos seguir trabajando con ellos ser parte de su familia que me hagan parte de o sea para mí es hermoso lo agradezco bastante y pues estoy muy feliz muy 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 feliz porque se me pone bastante nostálico acordarme de este uno que siempre soñó en tener una pulsera Pandora y que ahora tiene dos joyeros entonces sueñen y de verdad les prometo que los sueños se van a hacer realizar lo van a lograr eso es todo por hoy espero que les haya gustado si quieren ver un poquito más de mis coñas de que utilizo de como lo puedo utilizar de que consejo les puedo dar de algún día que vayamos juntos de shopping a Pandora lo que ustedes quieran aquí dejen en el comentario los voy a estar leyendo suscríbanse denle like compartan y nada pues los damos un besote si no les guste y pues aquí sigue Pandora con nosotros ¡Mua!